¿Qué es la feromona? Productores mendocinos se vieron beneficiados en Casa de Gobierno por la entrega que realizó el Ministerio de Agroindustria y Tecnología de difusores de feromona. Se trata de una técnica de confusión sexual a fin de combatir la carpocapsa. Un método de control de plagas que son las feromonas, un método de confusión sexual que permite, que evita la reproducción de la plaga y de esta manera se controla la propagación. Esto se utiliza en pera y manzana, está dentro de los protocolos sanitarios que tiene la provincia que se suma a las otras políticas sanitarias como es la bioplanta y el control que se hace con la mosca esterilizada. En este caso se ha hecho una entrega simbólica a los productores pero la medida impacta en 2.000 hectáreas en la provincia lo que significa una inversión de 6 millones de pesos para poder garantizar este estatus sanitario que le permite a la provincia, a la producción de pera y manzana de la provincia acceder a los distintos mercados cumpliendo los requerimientos sanitarios que nos exigen fundamentalmente en Brasil. Esto es para los productores que se inscriben en lo que se denomina el sistema de mitigación de riesgos que es lo que le permite al gobierno y al ISCAMEN ir controlando todas las etapas de producción, de industrialización de la fruta y la comercialización de modo de poder llegar a estos mercados con los estándares acordados con otros países. Este es un programa que es mitigación de riesgo de carpocapsa, el otro programa que tenemos importante es el de la obesia botrana que ataca la polilla de la vid, donde también estamos entregando feromonas para vid porque son plagas que tienen la posibilidad de controlarse con feromonas y el tercer programa importante que tiene es el programa de mosca de los frutos donde también estamos haciendo importantes innovaciones tecnológicas en materia de la liberación, o sea, hasta ahora nosotros venimos con un sistema de liberación que es antiguo, que es liberar moscas con bolsas desde el avión y vamos a pasar ahora a una instancia de la liberación aérea de moscas vivas congeladas. ¿Estos difusores son de fácil aplicación, instalación? Estos difusores son facilísimos de aplicar, los aplica un operario hace aproximadamente 2 o 3 hectáreas diarias, o sea que fácilmente es colgarlo en los frutales y se cuelgan en una proporción preestablecida que la técnica lo dice y se hace por única vez, o sea que dura toda la temporada, son 180 días de cobertura que es prácticamente con eso llegamos a la cosecha y evita que prospere la plaga carpocapsa en este caso.